Yo me permito darte mi opinión Pasa de todo y vive con pasión Ríete del mundo y camina Si te preocupas demasiado, mal terminas Si prefieres reírte, ríete ahora, eres libre Si prefieres llorar, llora, eres muy libre Si te ha fracasado un sueño, eso pasa Si te ha dejado un amor, eso pasa Si te está afectando la inflexión Si sientes que está mal tu corazón Si no puedes terminar el mes con ese sueño Si no sabes cómo acabar con todo esto Yo me permito darte mi opinión Pasa de todo y vive con pasión Ríete del mundo y camina Si te preocupas demasiado, mal terminas Yo me permito darte mi opinión Pasa de todo y vive con pasión Ríete del mundo y camina Si te preocupas demasiado, mal terminas A cada uno de nosotros nos ha pasado Algunos ni siquiera lo han soportado La vida tiene un principio y un final Y hasta que llega ese día Nada es el final Y si decides marcharte No lo harás Encontrarás donde crees que será La gloria Las mismas miserias Las mismas cosas Sigue donde estás Ella dirá la historia Si prefieres reírte Ríete ahora Eres libre Si prefieres llorar Llora Eres muy libre Si te ha fracasado un sueño Eso pasa Si te ha dejado un amor Eso pasa Yo me permito darte mi opinión Pasa de todo y vive con pasión Ríete del mundo y camina Si te preocupas demasiado, mal terminas Ríete del mundo y camina Si te preocupas Tres 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 Y Si Tres Tres P이시 Tres Tres Tres